Muy bien, pues seguimos dando vueltas por el mundo y quién mejor que nuestro compañero Beto Latti para llevarnos a Italia, para conocer un poco más a una institución, Beto, te saludamos con muchísimo gusto, que ya tuvo la oportunidad de ser parte de la máxima categoría, pero el tamaño de la institución y diversos factores ya sobre el terreno de juego generaron su descenso, pero el crotón está de regreso en la serie, te saludamos con mucho gusto. Es un placer Ricardo Mafe, les damos un abrazo a todos en Central Fox, equipo pequeño, equipo que no tiene gran presupuesto, pero equipo con una historia muy peculiar, equipo que ni se siente italiano, de hecho su canto, su proclama es, somos la Magna Grecia, háganle cuenta, Pitágoras en la cancha y no exagero, aquí la historia del crotón y por qué se siente más griego que el Panathinaikos, el AEC de Atenas, el PAUC de Salónica, veamos. El rincón más griego de Italia, o al menos el más orgulloso de proyectar su pasado heleno, el club crotón regresa este fin de semana a la serie A, y con él ese apodo en el que tanto se regodea, los Pitagorici o Pitagoricos, recordando que en esa localidad costera del sur de Italia, se instaló el padre de las matemáticas, Pitágoras, y ahí mismo fundó su escuela. Esa crotone, crotona en español, en la que naciera uno de los mejores atletas de la antigüedad, el luchador milonos o milón, seis veces campeón en los Juegos de Olimpia, hacia el año 500 a.C., alumno de Pitágoras, se especula que acaso también su yerno, la leyenda cuenta que al desplomarse el techo del recinto, donde impartía cátedra el maestro de los números, lo sostuvo milonos con sus poderosos brazos, hasta que todos pudieron salir a salvo. De crotona también surgieron muchos de los mejores velocistas de la época. Así que cuando el club crotone anunció que no sería vestido por una de las multinacionales fabricantes de ropa deportiva, sino por la marca local Zeus, fue todo un guiño a su historia. Lo mismo los rayos en las mangas, para representar a esa deidad que en la tradición romana es Júpiter, no así en crotona, ahí como en Grecia es Zeus. Su primer periodo en Serie A duró dos campañas, de 2016 a 2018, de cara al segundo que inicia este fin de semana, se prepara para hundear esa bandera con el lema oficial del club, Magna Grecia, para mostrar en las gradas mosaicos con el mapa griego, para cantar sus dos gritos de batalla. ¡No iniciamos la bandera! ¡No iniciamos la bandera! ¡No iniciamos la bandera! ¡No iniciamos la bandera! ¡La luta de la bandera! ¡La luta de la bandera! En donde se ubica el Museo de Pitágoras, puede leerse sobre el legado de ese personaje en pleno partido de fútbol, o lo mismo sobre el heroico luchador que entrenara cargando bueyes considerado el mejor del universo heleno. Este club crotone de Italia, mucho más ardiente en su espíritu heleno que cualquier equipo de Atenas. Querido Beto, con las maravillosas historias que siempre nos presentas, podemos saber que eres un verdadero romántico del deporte. Este crotone que ha pasado por varias vicisitudes, la quiebra, pero siempre ha sabido salir adelante. Un ejemplo que necesitamos con el panorama actual que vivimos. Cuéntame, ¿por qué debemos enamorarnos de este equipo? A ver, primero que nada, porque es un equipo que se ha creído completamente su mito fundacional, su cosmogonía. No solamente se dicen griegos, actúan como griegos y tienen las letras griegas, tienen a Pitágoras, tienen las alusiones a la antigua Olimpia. Pero además la marca que los viste no es una alemana o un estadounidense. La marca es Zeus, lo que me llama la atención, porque Zeus en la tradición romana era Júpiter. Pero los del crotone no se creen siquiera italianos, ellos son griegos, pero perdidos a medio de Italia. Además de que la provincia de crotone es de muy reciente creación. Antes pertenecían muy recientemente, hace un par de décadas, a Catanzaro, vecinos de ellos ahí en el sur de Italia, en Calabria, Maffer. Pues súper interesante, Beto, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y nos declaramos también listos ya para el arranque de la Serie A, que me parece va a ser un torneo muy interesante. Fuerte abrazo, Beto Lati. Noicíamos la Magna Grecia, nosotros somos la Magna Grecia, como ellos gritan. Abrazote.